Cuba Información Cuando depositábamos la mirada en el iris de esos puentes, la vida nos resplandecía como una rosa abierta. El porvenir dejaba de ser esta ventana donde sacó del temblor de la incertidumbre. Estábamos felices de adentrarnos en las estancias de la noche, sintiéndolas un país inmenso, una edad devolviéndonos el sueño más dulce de la infancia. De haberlo comprendido antes, allí seguiríamos mirando para siempre. Nos hubiéramos negado a ser ceniza. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Error. Es un texto de un poeta cubano llamado José Antonio Lago López. José Antonio Lago es un poeta de Santa Clara, es una persona que me place leer sus versos porque es una persona con quien compartí. en la Universidad de La Habana, en el grupo de escritores de la universidad. Es licenciado en Historia por la Universidad de Las Villas. Reside desde el año 2000 en Canarias, acá en el Estado Español. Obtuvo el primer accessit en el concurso nacional Emeterio Gutiérrez Alvelo, de Tenerife en el año 2012, y con el poemario Razones para estar despierto, inédito. Y poemas suyos aparecerán publicados próximamente en la muestra de Poesía Canaria, editada por el poeta y traductor Mario Domínguez Parra. Voy a leer, acabo de leer un poema de su último poemario, a merced de las palabras. Voy a seguir leyendo Poesía de José Antonio, a quien le mando un fuerte abrazo. Y bueno, que como decía, es un placer estar disfrutando de su poesía como en los viejos tiempos. José Antonio Lago, un poema que se llama Hoy la Casa, y dice así. Si pienso en una casa, digo paz, fiel recibimiento, porque habitar una casa es volver a los orígenes, cuando el cuervo se miraba en los ojos a placer, y la luz no era un fleco que hoy detesto. Otro poema que se llama Orillas, y dice así. Y todavía crees que llegando hasta allí, del todo se consumiría tu anhelo. El mar esconde en su lumbre otro tesoro, un puerto que figura imposible al tacto, las orillas solo son comienzo. Otro texto que se llama Escribir un sueño, y dice. Apenas escribir en un papel, despierto, quemar dentro del fuego, dejando marcas en su estirpe, y luego seguir escribiendo el aire, la ciudad y sus columnas altas, sin emborronar el otro, el otro sueño. Otro texto que se llama Naturaleza muerta, y dice. Alguien nos mira desde la rauda ventana, puede ser agua, puede ser luz, puede ser aire, simplemente alguien mira sin inmutarse, cómo transcurren nuestros pasos en su intento de aferrarse al aire, a la luz, al agua. Y voy a terminar leyendo un poema que se llama La mancha que afea el mantel, y dice así. La mancha que afea el mantel, signa la imborrable pobreza, este hábito de sumergirnos en el hueco, nos hace ser aún más pobres, como si contásemos las migajas de pan como un tesoro, y las moscas fueran sus custodios, como si el hambre nos abrigara la voz ante el indio.